En esta navidad mundo Dragon Ball te regala un PS4 Pro, una Nintendo Switch y una fantástica Silla Gamer. Para participar tienes que ver completamente este video, dejar tu like y comentario. Entre más comentes más oportunidades tienes de ganar. Recuerda que tienes que estar suscrito y tener activada la campanita para no ser descalificado. El sorteo será el 31 de diciembre de 2019 y los ganadores se darán a conocer el 1 de enero. ¿Qué esperas? No te quedes sin participar. Creo que ya he hecho. ¿Qué estás haciendo? Respóndeme. Muy bien. Voy a castigarlos por romper las reinas divinas. ¡No! ¡Horra! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me importa quién seras. Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas. Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas. ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! Tendré que enfrentarte hasta que ya no tunggué. ¡No te viewas! Oh no, ¿qué ha hecho? Eres un estúpido gobierno. Para crear un nuevo universo se debe destruir el existente. ¡Espera, Vegeta! ¡Eres un estúpido! 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 Traigo la muerte, pronto no habrá nada. Lo siento, pero parecías vulnerable. ¿Qué esperas, señor Dios? Ya me cansé de escuchar tus quejas. ¿Confianza para qué? Da deprisa e intenta hacerme pedazos. ¿Qué esperas? Comienza a pensar en algo ya. Cuando estás acorralado, solo queda una cosa por hacer, así que hazla ya. ¿Cuál es el punto? ¡George! 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 Apenas sentí eso, ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear. Apenas sentí eso, ojalá dejaras de jugar. 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 Tu espíritu. Apenas sentí eso, ojalá dejaras de jugar. 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 Ojalá dejaras de jugar. Ojalá dejaras de jugar.